¿Quién habla? Gabriela Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco Mauricio Macri, ¿qué tal? Y les dije que no me interesa nada del banco Hablo con la siena A vos te pagan por hablar un tiempo largo porque se registra la llamada un tiempo largo yo dejo libre el teléfono y... Yo te llamo para primero felicitarte y decirte que ha sido un orgullo para todos No me interesa nada de ningún banco de este país de mierda que votaste hijo de mi puta de Macri del orto y que se vaya a la puta madre que lo parió Macri su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco porque no voy a tener un puto peso partido al medio para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo Gabriela